¿Por qué hay como varios ascensores así? Sí, porque hay varias puertas ahí, acá, allá, allá. ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Oh, no pasó nada! A warm welcome back to those of you who made it, and a friendly word of warning, something you won't find in any kind of room. The next time you check into a deserted hotel on the dark side of Hollywood, make sure you know it just by the end of the vacancy of killing, or you may find yourself in the permanent resident of the twilight. Esta mierda, yo pa' al aire volando, eh. Yo pa' al aire volando. Pero tengo que subir. No tengo que subir. No tengo que subir. No tengo que subir. No tengo que subir. Ahora volves a tirar. Vale, pero son las dos veces. Nos tocan cinco veces. Sí, sí. Un guiaco de un guiaco de un guiaco. No. Otra vez. Otra vez. Bienvenidos a todos. Finalmente. ¿Cuánto más de esto? Bien. 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 Fantasma. No, si yo me asusté. No les quise decir. Sobrevivieron a la cosa del terror. ¡Qué chusto! Oh, my God. Y sólo río. Yo pensé que no lo subiesen. Pensé que no lo subiesen. Pensé que no lo subiesen. Pero ahí, ahí estamos. Ahí, ahí. La toma la foto a uno, yo grabé toda esa mierda, no sé que ha salido, pero todo. Ahora vas a ver ya que la gente se le ve la cara ya, en la puta mierda. Me decía que si no haces pantalla, pantalla... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me estaba vendiendo, distribuyendo, distribuyendo. Bueno, yo sabía que cuánto sea, ¿no?